Jorge, un saludo. Mi nombre es Zaira Hernández. En esta oportunidad estaré compartiendo acerca de la aplicación de la nanotecnología en la psicología. Entonces, hablamos de la preservación de la vida en aquellas personas que manipulan esta herramienta y también en la comunidad en general que van a experimentar sus alcances. Desde la nanobioética nace la nanoseguridad, que es aquello que da lugar a promover la seguridad de la ciudadanía en cuanto a aquellas guerras que se vayan a manifestar, aquel equilibrio que se necesita alcanzar para que la sociedad en la que nos encontremos y el mundo entero esté a salvo. Podamos tener un lugar de convivencia sana, podamos tener un equilibrio en todo el manejo que se le dé a esta nueva tecnología. Viene también la nanodefensa, que es donde el Estado usa de esta tecnología para defenderse en contra del enemigo. Pero debido a todo esto, van a surgir diferentes situaciones difíciles y es allí donde la nanobioética entra a hacer sus aportes, entra a reaccionar y es buscando los medios de prevención de riesgo y capacidad de reacción ante los incidentes que se puedan presentar. Entonces, la nanobioética hace un llamado al hombre a mantener acciones y compromiso responsable con el uso de esta tecnología. La nanobioética no es solo buenas prácticas, sino es hacer un llamado a usar la máxima virtud, que es la prudencia, para mantener una convivencia sana. De lo contrario, podíamos empezar a vivir las consecuencias de una sociedad afectada por no tener la capacidad de responsabilidad y de prudencia que somos llamados a tener. Así que doy gracias por esta oportunidad. Es un tema que nos interesa a todos, ya que el mundo está cambiando de continuo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.